Música Primero porque no has incentivado la denuncia ciudadana Si no incentivas la denuncia ciudadana No puedes combatir el delito Porque para el estado Te va a decir bueno aquí lo que hay son mil secuestros No, eso no es verdad No es cierto Tienes que incentivar la denuncia ciudadana Para hacer un verdadero mapa casuístico De horarios, de días y de sitios Donde operan los secuestradores Segundo Tienes que robustecer Las unidades élites del 6CPC Y de la Guardia Nacional Es decir el CONAS Y anti-destorsión y secuestro del 6CPC Muchos más funcionarios Entrenados en Venezuela Pero también en el exterior Pero en países que tienen similitud con nosotros Brasil México Colombia No Cuba Es el anonimato Si ya tenemos identificados a secuestradores Y ya esos secuestradores están solicitados Hagamos el portal de los más buscados Y coloquémoslos inclusive Atrás de los medios de comunicación social Y demos un paso hacia la recompensa La recompensa es premiar la ciudadanía Yo creo que Venezuela tiene que hacer las cosas distintas Si quieren resultados distintos El anonimato de los criminales Es parte de su coraza Rompamos el anonimato Pero aparte de eso Premiemos confidencialmente La participación ciudadana Cuando nos den una información Verás Para capturar a alguien ¡Suscríbete al canal!